En el avance para Masterchef Celebrity del día lunes, vemos que vienen invitados especiales. Una de ellas es Carla Giraldo, que va a hacer el rol de juez y va a juzgar y a recomendar muchas cosas. Pero algunos concursantes no lo tomaron bien porque se enfrentarían a concursantes de años pasados. Entonces hay una situación con la competencia y de cómo ven los concursantes actuales a todo lo que está ocurriendo. Pasa que de una vez se enfrenta Carla a Isabela cuando prueba su plato, que no le da una buena cara a Carla. Por eso Isabela dice que en sus gestos se notaba que estaba horrible ese plato para ella. También vemos que hay un reto con preparaciones de huevos, pero en la torta y en otras preparaciones Carla no le encuentra buenas cualidades a esos platos. Los concursantes hacen comentarios sobre que Carla Giraldo, juzgando las preparaciones, puede llegar a ser muchísimo más fuerte que los chefs. Entonces mañana veremos un capítulo muy bueno. El avance termina con algunas miradas de enfrentamientos entre todos. Pues bien, ¿qué les parece el regreso de Carla Giraldo? ¿Será que puede estar otra de las cuatro babies después? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!